¿Quieres tener tu propia comunidad de seguidores online? Si buscas aumentar tu influencia en Internet sin obsesionarte con los números, pero, sobre todo, sin falsas promesas que te hagan perder el tiempo, ¡atento! Mi nombre es Manuel Moreno y soy periodista especializado en Internet y el creador de la web sobre redes sociales y tecnología 13bits.com. Con mi nuevo libro, Followers, el quinto ya, aprenderás a crear y gestionar una comunidad de seguidores de calidad con la que te resultará mucho más fácil conseguir cualquier meta que te propongas en Internet. Conocerás cómo planificar tu estrategia, cómo atraer seguidores, cómo crear contenidos relevantes y cómo gestionar con éxito tu comunidad. Sólo así te surgirán oportunidades de colaboración e incluso de ganar dinero. En Followers te explico cómo yo mismo creé la comunidad de seguidores de 13bits y encontrarás ejemplos y consejos de decenas de influencers y creadores de contenidos que tienen millones de seguidores en las redes. Followers está ya en librerías y yo estoy deseando saber qué te parece. Únete a la conversación en las redes con el hashtag LibroFollowers.